Una pandemia absolutamente, no solamente descontrolada, sino que era absolutamente novedosa y que las respuestas sanitarias, las respuestas científicas, las respuestas farmacéuticas, pues no existían, pero estamos en la quinta ola. El 27 de mayo se dio la noticia por parte de las autoridades catalanas, por parte del Estado en Cataluña, de la llena de edad, se dio la noticia de que había desaparecido, los residentes eran libres de coronavirus, las residencias de ancianos. Hoy, a 27 de julio, tenemos casos, tenemos 122 positivos controlados, tenemos 31 residencias afectadas, tenemos 885 que no registran positivos actualmente, porque son datos absolutamente preocupantes, porque un muerto es un fracaso, y un muerto en la quinta ola es mucho más fracaso que un muerto, ha fallecido desgraciadamente en las primeras olas. Es decir, en este gobierno de la impostura de la permanente mentira y que crea personajes tan absolutamente siniestros y que ya los asumimos con toda la naturalidad del mundo, como el señor Simón, que mete la pata permanentemente o ha metido la pata a lo largo de todo el proceso de una manera bastante sorprendente, pero también aguantamos a señores como el señor Tezanos o como la fiscal general del Estado. Es decir, estamos asumiendo, digamos, un poco a personajes que solamente por la personalidad de cada uno de ellos serían absolutamente escandalosos en otro gobierno. Y por último, imaginemos, bueno, evidentemente, lo que ha dicho Carlos, que lo ha detallado muy claramente y lo que acaba de decir Fernando, sobre el gobierno de la Generalitat. Imaginémonos por un minuto cómo estaría este gobierno central si eso estuviera...